¡Caballero sinvergüenza! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Está bien draclar! ¡Qué de gracia, culo! ¡Cómo exploto, viste eso! ¡Muy fácil, estás muerto! ¡Como más alto! Uy, ¿no les pasa que ven que golpean con un perrito y quieren imaginarse que ese perrito sea Córdoba porque quieren patearlo? ¡Sí, me pasa demasiado seguido! No olvídate, no hay. ¡Un puto dinosaurio! ¿Cómo? ¿Atrás? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¡El puto cochila! ¡Me cago en Dios! A ver, perfecto, se ve perfecto. ¿Me está mostrando? Estoy mostrando, estoy mostrando. Bueno, gente, acá les voy a mostrar un par de reglas de seguridad vial. Sí, para empezar, la primera y la única regla de que nunca les han regalado el auto. ¡Nos rehuimos! ¡No! 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 ¡Me robé el auto! ¿Qué? ¿Los de BP? ¿El helicóptero? No puedo, no puedo. Me están cagando a tiros desde Lely. ¡Subí, subí, subí! ¡Mudo, mudo uno! ¡Curada de Lely, amigo! ¡Cuidado de la entrada, Martín! ¡Dos muertos, dos muertos! ¡Muertos, dos muertos! ¡Tres muertos, tres muertos! ¡El Lely, príncipes! ¡El Lely, el Lely! ¡El Lely, háganlo pija! ¡Hágan pija! ¡Muerto Lely, muerto Lely! ¡Muerto otro poli! ¡Muerto otro poli! ¡Aquí es esa mierda! Eh, ¿Dinosaurio dónde estás? Tengo en el mismo lugar, tengo en el mismo lugar. ¡Buena, buena! ¡Amigo, matamos cinco polis, ey! ¡Bueno! ¡Estoy de otro viejo! ¡Ustedes lo tienen todo! Eh, bueno, como si... ¡Eh, compañeros! ¡Fucking top pod! ¡Pa' tres, pa' tres, pa' tres, pa' tres! ¡Eh, compañeros! ¡Vamos a matar al compañero! ¡La triple, papá! ¡La cuadra! ¡Se mató a todos, compañeros! ¡Garen, boy! ¡Garen, fucking boy! ¡Sí, así fue! ¡Yo salto atrás! ¡Van a saltar, van a saltar! ¡Dale, dale, dale! ¡No me jod... ¡Aquí no! ¡No me jod... ¡Dale! ¡No me jodan! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Dale vuelta, dale! ¡Me voy a matar al silueta, te juro que lo pongo! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No me jodan! ¡Estás bien, amor! ¡Gracias a Dios, güey! ¡No! ¡No grites! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hacer mañana y daros flama a los verdes? No hay huevos a un barrabum. No, no, el miércoles, el miércoles. ¡No, déjate de barrabum! ¡Ja, ja, ja! Tío, soy puto, es un normal, hermano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hijo de puta, Hasboom! ¡Aaah! ¡Hasboom! Blanco. ¿Qué? Debería ser profesional, ¿no le parece? ¿Por qué no me chupás la concha, Castillo? Lo intenté por mucho tiempo, eh. Bueno, salí de acá. Suficiente por ahí. Sí. Tengo miedo. Atajo, ya fue. Ataja, ataja. ¡Oh, oh, oh! Backflip. ¡No, no, no, no! ¡Otro blanco! ¡Otro blanco! ¡No, no, 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 no! ¡Wicked! 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 ¡Nunca duden! Habría que aprovechar el momento. Te voy a decir que no. No. No, pero... Pero... Te voy a aprovechar las cosas. ¿Quién sabe lo que nos puede pasar? Pero que tengo 21 años. Podría haber una bomba en este auto y explotar en este mismo auto. Y bueno, y explotaré. Voy a explotar igual este casado. Es un gilipollas. Es un gilipollas. ¿Qué está pasando? ¡Lo veo! ¡Pocorro! ¡Vamos a por ti! ¡A vuelta! ¡Qué está pasando! ¡No! Estoy bien, estoy bien. Te has pegado una hostia de un camión y te estás... Yo porque manejo mucho y... Me sé muchas referencias y muchas huevadas. Entonces ponele... Puedo decirte referencias que... ¡Ay, Dios mío! Lo que acabo de hacer. ¡Por Dios! ¡Qué buena compañera, eh! ¿Cómo él la rescató ahí? ¡Madre mía, tío! ¡Maldísimo! ¡Gira a la derecha! ¡Ay, Dios! ¡Lo que acabo de hacer ahí, culia! ¡Hostias! Hay que ir a frenar, eh. ¡Para España! ¡Adiós! ¡Por el camión! ¡Que te vas a matar! ¡Aaah! 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 ¡No anda! ¡Pero lo que te preocupa es que no ande! ¿Tú has visto las cosas que te ha ganado? Si deberías estar... ¿Sabes la de amortiguación en el asiento este? ¿Que era el asiento este cuero? ¡Oh, oh! No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡En serio! Ya me jodería bajar toda la montaña y morir justo abajo. ¡En serio! Y quedarte frito. Entonces, ¿qué dices? Ok, cerramos. Ok, que sea beso. Beso tú, beso yo. Vale, tira los dados. Te pasé uno. ¿Me lo dices? Sí, te lo di, te lo di. ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡La conchu de la lora, loco! ¡Me tocó uno! ¡La re puta madre, loco! ¡La re... ¡No! 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 ¡No!